En una tienda de moda, buscas calidad, variedad, buena relación calidad-precio, pues esos son los principales fundamentos de Don Tomás y Jolly. Una empresa con capacidad para ofrecerte la más amplia gama textil. Ropa para caballero, prendas de trabajo, moda juvenil y sport, todo un mundo de posibilidades para el hombre de hoy. Don Tomás y Jolly, sabemos lo que quieres, somos tu tienda para el hombre.